buenas tardes de nuevo aquí con Liliana Mejía le quiero dar la bienvenida a todos ustedes por estar aquí siguiéndome para las personas que son nuevas escuchando mi canal por favor si quieres por favor a suscríbete a mi canal Liliana TV y también dale click a la campanita para que reciba las notificaciones cada semana cuando yo subo un nuevo vídeo de salud y también escríbeme déjame saber de dónde me estás escuchando me interesa mucho y si hay algún tema en especial de salud que quieran que hablemos pues también me lo escriben por favor así que bueno el tema que vamos a hablar hoy es es un poco no sé difícil es de cierto sentido porque no es fácil de dejarlo a un lado para muchas personas y entonces pues también me considero yo al comienzo no fue fácil cuando yo decidí a al comienzo de este año seguir el estilo de vida cetogénico o el estilo de vida keto que es donde tu cuerpo usa tu propia grasa como energía en vez de estar utilizando la glucosa o el azúcar así que tienes que dejar de comer carbohidratos a muchos carbohidratos menos carbohidratos que consumen a través de los vegetales y fuera de eso los dulces lo que para entonces yo decía yo como voy a hacer porque a mí me encantan los postres los flanes el cheesecake las galletas el pan y yo decía será que lo tienen porque pues como que se escucha como un poco duro pero resulta que poco a poco me fui dando cuenta que también tenemos todos los postres solamente que utilizamos ingredientes más puros orgánicos naturales y no utilizamos tantas cuestiones artificiales así que bueno en estos días precisamente terminé hice unos brownies bajos en en carbos en los carros si bajos en carbohidratos y en dulce pero quedaron deliciosos así que me sentí muy satisfecha de haberlo hecho así que bueno eso me empezó a dar depresión al comienzo pensando en que yo tenía que dejar todo eso pero después caí en cuenta me di cuenta realmente de que consumir tanto azúcar te produce depresión y eso es algo muy normal así que se ha dicho que el azúcar es tan adictivo para el cerebro esta sustancia es tan adictiva al cerebro que muchos expertos nutricionales lo han llegado a considerar tan adicto como la heroína como les parece así que después es cuando tú dices ahora yo caigo en cuenta porque tantas personas se la pasan con ese antojo de comer panes galletas donas a pasteles a porque es como esa necesidad de que tu cuerpo te lo está pidiendo luego viene la otra parte donde te das cuenta y nos damos cuenta de que el cuerpo de nosotros funciona mil veces mejor sin el azúcar y sin los derivados del azúcar como el jarabe de maíz alto en fructuosa a todo esto el cuerpo funciona mil veces mejor pero sabías o te habías dado cuenta que los endulzantes artificiales y los productos light ya como el azúcar te esplenda la coca-cola dietética todas las sodas light pueden producirte un incremento de peso como la como les parece esto ya entonces resulta que esto sucede muchas personas no lo hemos pasado por muchos años diciendo no 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 coca-cola dulce no porque eso tiene mucho azúcar o no no quiero este jugo porque tiene mucha azúcar entonces pasamos a no quiero el azúcar blanca porque quiero la esplenda y no lo hemos pasado con todo esto tomando todos los refrescos light porque tienen no tienen no tienen calorías y no tienen azúcar ya pero resulta que los científicos se han llegado ya han descubierto no se dicen que casi 40 años de estudios que los centros endulzantes artificiales son tan pero tan inteligentes y son tan dulces que algunos de ellos llegan a hacer más del 200 llegan a hacer 200 veces más dulce que el mismo azúcar como les parece esto y ellos son tan inteligentes que ellos convencen estos endulzantes artificiales convencen a nuestro cerebro de que está consumiendo azúcar por lo tanto cuando el cuerpo cuando el cerebro se da cuenta que entra en la endulzante artificial y le hace creer al cerebro que es azúcar el cerebro lo que hace es mandar ahí mismo la orden al páncreas a decirle empiece a producir insulina porque nos está llegando el azúcar a la sangre entonces el páncreas empieza a producir la insulina la insulina se va directo a nuestro a la corriente sanguínea al torrente sanguíneo esperando el azúcar para abrir las células y chum meter el azúcar en ellas que es con lo que nosotros muchos usamos la energía pero resulta que sucede todo esto y cuando la insulina llega al torrente sanguíneo se queda como que y qué pasó dónde está el azúcar no encuentro ningún azúcar porque resulta que nosotros lo que comimos fue algo artificial y le hicimos creer al cerebro que estas cosas artificiales químicas era azúcar entonces la insulina entonces dice no pues entonces como no es azúcar lo que ella fue a buscar entonces que hace ella la otra función y le dice el cuerpo almacénela como grasa y es allí donde muchas personas que aunque están usando cosas dietéticas online siguen diciendo pero por qué me sigo engordando o porque sigo igual de gordito o gordita si estoy bajándole a todo eso bueno ahí está la respuesta así que a veces lo mejor es simplemente a disminuirle mucho 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 o aprender a simplemente tener el sabor de las cosas originales sin su azúcar pero eso es algo que poco a poco uno va haciendo yo le digo a la gente mucha gente dice ay pero como mi cafecito sin azúcar acuérdense lo que yo dije en otro en otro vídeo para las personas cafeteras que consumen mucho más de dos o más de dos tazas al día bueno yo he sido una de ellas acuérdense que la cafeína produce la baja del calcio y el azúcar produce la baja del calcio ya así que todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta así que es un proceso donde tú te vas a te vas dando cuenta de que de que si tú quieres estar mejor pues entonces hay que hacer ciertos cambios así que es muy triste ver de que algo que nos han hecho creer de que es light de que sin calorías que es sin azúcar resulta que a la vez también nos está haciendo daño porque está haciéndole creer al cerebro algo que nosotros no le estamos realmente dando y nos conlleva a que nuestro metabolismo funcione diferente así que y eso la empieza a almacenar como grasa y entonces qué pasa siempre seguimos con el misma ansiedad de seguir comiendo entonces bueno quise hacer este vídeo corto para que supieran lo que está pasando con el azúcar y los endulzantes artificiales así que bueno será hasta la próxima y recuerden que el lujo más grande que podemos tener en nuestra vida cuál es una buena salud así que se cuidan y un abrazo para todos